Me encuentro caminando por el infierno, pero decía mi mamá que cuando uno camina por el infierno hay que caminar rápido para que se acabe rápido. Y todavía en un shock, todavía no me queda claro y todavía no está fácil asimilar que él ya se fue y que ahora hay muchas cosas que hacer por delante y que él tenía una parte vital en esta casa y en esta familia y ahora habrá que ver cómo la vamos a asumir y qué vamos a hacer. Y extrañándolo mucho, era una persona muy necesaria para nuestros niños. ¿Cuál fue la causa de la muerte? Pato desde hace seis meses tenía una arritmia cardíaca combinada con unos principios de diabetes, con un pulmón medio amolado. Tenía un ataque hace seis meses, tuvo un ataque de salud muy generalizado. Él tenía siempre una baja de hierro en la sangre, un anemia terrible. Y todas estas cosas empezó a trabajarlas, empezó a cambiar de dieta, empezó a hacer ejercicio, empezó a hacer cosas. Y estaban mejorando muchísimo. Y hace poco tiempo vio a su médico hace una semana y le dijo que estaba increíblemente mejorado. Y sin embargo no salía de estar en un caso grave y importante. Entonces, pues puede haber muchas razones, estamos investigando cuál pedo. Él murió durante la noche y mientras dormía. ¿Tú la última vez hablaste con él allí en los hospitales? Ayer. ¿Qué fue lo que platicaba? Siempre hablamos juntos. Siempre hablábamos de pendientes que todavía tenemos de mi madre. Y de pronto lo cortábamos y hablábamos de series y de música y de cosas divertidas. Y tenía un gran sentido de humor y una brutal y enorme, increíble cultura. Entonces, era un tipo fantástico para él. ¿Qué va a pasar con sus restos? ¿Lo van a cremar? ¿Lo van a velar? Lo vamos a velar un rato aquí. Va a venir toda su gente y posteriormente va a hablar una cremación. Oye, Coco, ¿no sufrió? ¿No sufrió en su partida? Parece que no, lo cual me da... Es un alivio de alguna manera también. Es la muerte de los justos. La gente buena le pasa y entonces así lo estoy pensando. ¿Quieres platicar en algún momento si alguno de los dos se iba? Porque la muerte es una cosa que nadie tiene contemplada ni mucho menos. Sí, sí lo llegamos a platicar con mucha risa y diciendo muchas estupideces. Es porque él estuvo muy mal hace seis meses. Hace seis meses lo tenían catalogado como alguien muy enfermo que estaba muy mal. Pero se fue curando y curando y curando de una manera increíble. Pero en esos tiempos y etcétera, pues platicamos. Entonces, yo me reía mucho y le decía, pues sí, si yo me voy antes que tú. Pues ahí buscas un hoyo y me avientas un reí. O le tapas con croquetas de perro, o sea, o sea, nos reíamos del asunto, ¿no? Oye, hace un año. ¿Cómo es la vida, no? ¿No se está mal 18 días del primer aniversario de tu mamá? A 18 días ya tres meses de la muerte mi hermano, que ya también con nosotros. Bueno, ¿cómo tomas todo esto? ¿Crees que es un legado de Dios, un aviso? ¿Cómo lo tomas todo esto? No, no puedo pensar en eso. Son cosas que pasan en la vida y son cosas que eventualmente nos pasan a todos y que hay que lidiar con ellas. Y ahora te toca también un tema fortísimo, ver el tema de lo que sigue, lo legal, continuar con esta de tema. Todo eso siempre toca y siempre hay que hacerlo. ¿Y sus hijos? No los conocemos, ¿son dos hijos? Son dos hijos. ¿Cómo se llaman? Se llaman Pedro y Juan. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Están bien, muy consternados. Ellos no viven en México, viven en Querétaro, ya llegaron. Ya están aquí y nos están enfrentando machitos y fuertes y con caras hasta donde se puede, como su padre lo hubiera querido. ¿Va a haber alguna misa, Coco? ¿Misa o hacer? Que tenga yo mis planes entre mis pendientes. Ese podría ser el 74,332. ¿Tú sobrinos? Oye, ¿tu sobrino, los hijos de Mariana también? Mis sobrinos de Mariana, los hijos de Mariana han estado todos presentes. Todos me están hablando, todos me están escribiendo. Todos están con nosotros. Muchos vienen para acá, etc. Nuestro más sentido pesante. Nuestro más sentido pesante. A usted. Y gracias. 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 Gracias a ustedes. Gracias. Déjame pasar a ese hombre, que ese hombre es mi salvación. Gracias. 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 Gracias.